¡Hola a todos! Espero estén muy bien y el día de hoy les traigo un video algo improvisado, de hecho bastante improvisado, ya que pues con el fin de año como que pues empieza a haber varios rumores sobre lo que se va a venir pues obviamente en el siguiente año o lo que se va a venir en el futuro y con las consolas pues hay un tema que a muchos nos intriga y es ¿qué es lo que va a venir? ¿qué es lo que nos van a ofrecer? ya ven que se rumoraba que la nueva generación podía llegar en el 2019 uno decía no estás bien pendejo como ese día no que en 2020 no estás bien estúpido 2020 y ya ven un desgreñadero increíble ¿verdad? entonces pues como que si llama la atención saber qué es lo que nos van a ofrecer sobre todo viendo el cambio que nos trajo esta generación que es la octava ya es bueno esta generación donde hubo varios cambios donde nos llegaron las consolas de gama alta si podemos llamarlo de esa manera se empieza a rumorar mucho sobre el streaming, la desaparición del formato físico, el dominio de los digitales, es una verdadera locura entonces cuando empieza a haber rumores pues algunos pueden descartarse por ser una locura y otros pues si tienen cierta sensatez pero entre que son peras o manzanas pues curiosamente de quien viene la mayor cantidad de rumores ahorita es de Microsoft con sus nuevas consolas ya ven Project Scarlet y todas esas cosas que estaba viendo apenas unos rumores sobre lo que podría venirse para la siguiente generación y es algo interesante sobre todo porque pues normalmente como que tienen mucho recelo de ese tipo de información obviamente para que no les copien ¿no? pero pues bueno si tienes mucha confianza en tu producto pues revelar ciertas cosas en concreto pues es habla de que estás haciendo bien las cosas ¿no? bueno ya dependerá del criterio de cada uno pero de todos modos para mi es interesante ¿por qué? porque bueno se empieza a rumorar obviamente siempre quédense con eso de que podemos esperar en la siguiente generación de consolas que dicen que puede ser por el 2020 aproximadamente que haya una sucesora para la Xbox One S obviamente no que haya una sucesora en ese mismo momento para la Xbox One X y aparte que hubiese una tercera consola que sería una opción económica enfocada en el stream y juegos digitales que se supone entre los rumores se comenta que el próximo año estarían sacando una Xbox One S sin lector de discos que se enfoque exclusivamente a lo digital para pues ver como lo van aceptando ¿no? como va el mercado por ese rumbo si realmente hay una opción para ir por ese lado o descartarlo si la gente no lo acepta ¿no? entonces puede ser un experimento interesante si estás hablando de la Xbox One S pero a mi lo que me resulta curioso es precisamente que desde un principio ya nos manejen pues obviamente lo que es la nueva generación que sería el equivalente bueno el reemplazo de la Xbox One S y que ya de principio empiecen a hablar de una sucesora de la Xbox One X eso a mi me encanta ¿no? sobre todo porque seguramente al igual bueno yo y muchos de ustedes seguramente estarán con la duda ¿no? oye si me compro o tengo una Xbox One X realmente valdría la pena me tengo que esperar ¿cuánto tiempo habría que esperarme para conseguir este equivalente ¿no? a la Xbox One X en la próxima generación porque viendo desde mi perspectiva usuario del Xbox One X desde que salió te podría decir que si me sacan una nueva consola yo estaría con la incógnita bueno ¿qué tanta diferencia puede haber al Xbox One X ¿no? obviamente espero que sea más poderosa pero realmente justificaría como para que yo cambie mi Xbox One X por la nueva generación y aparte no tener la certeza de cuándo van a sacar la sucesora de la X eso como consumidor es algo que te hace pensar muchísimo por eso es que si realmente este tipo de rumores son ciertos a mi me encanta la idea que desde un principio me estés ofreciendo la gama que va a corresponder a la siguiente generación que me digas va a haber una versión base va a haber una versión para de gama alta ¿no? para los más exigentes va a haber y va a haber una versión para el stream o lo digital si desde un principio como consumidor me lo manejas entonces yo ya puedo decidir con calma que quiero a lo mejor ahorita tengo el Xbox One X si no siento una diferencia tan grande puedo esperarme unos 2, 3 años para comprarme más barato a la que sigue ¿no? ejemplos de ese tipo ¿no? ya cualquiera puede tenerlo pero pues obviamente si tú sacas este tipo de información a la competencia le estás diciendo como contrarrestarte ¿no? porque pues bueno obviamente si Xbox desde un principio está planteando lo que te va a ofrecer pues bueno Sony ya no tiene que preocuparse tanto y simplemente debe ofrecerte lo mismo y con algún atractivo en concreto para que su producto pues sea mejor ante la vista de los usuarios por ejemplo ¿no? ya saben todos que Microsoft ya aprendió del tema de los exclusivos ya sacó la billetera ya compró quien sabe cuantos estudios que ya están trabajando y que bueno también están apostando mucho por el Game Pass ¿no? en pocas palabras pinta bien el trabajo que está haciendo Microsoft sin embargo no es lo mismo pues aprender de tus errores y empezar a trabajar digamos con exclusivos por ejemplo a lo que tiene Sony ya un camino marcado de hemos estado haciendo bien las cosas respecto a exclusivos entonces simplemente continuamos y mejoramos por esa línea y si la competencia me está diciendo que es lo que va a ofrecer pues bueno obviamente yo puedo contrarrestarlo de alguna de alguna manera ¿no? y ahí vamos a empezar con los duelos de a ver quien ofrece la mejor versión aunque obviamente eso siempre va a ser benéfico para nosotros ¿no? como consumidores que se peleen está bien ¿no? ahora seguramente también muchos pueden preguntarse realmente valdría la pena que a inicio de generación me saques una consola de gama alta entre comillas tomando en cuenta que pues con el paso del tiempo es unos 3, 4 años ¿no? los precios pueden bajar de los bueno del hardware y que me ofrezcas un producto mejor por esa cantidad de dinero o lo que voy a pagar de salida me pudiera salir más barato pasados unos años y que una revisión de gama alta sea una mejor opción quien sabe ¿no? dependerá de cada uno y aunque de momento como se dice son simplemente rumores el año que viene es cuando seguramente empezarán a revelar toda la información y al menos de mi parte a mi me encanta la idea de que como consumidor desde un principio tenga bien claro que es lo que me van a ofrecer para ver si me inclino por una versión base por una versión pro o de gama alta o si quiero incluso una versión de streaming cuanto me cuesta cuanto valdría la pena invertir en todo ello etcétera ¿no? tener unas opciones incluso la opción de esperar ya a que bajen los precios o sea todas esas opciones las tienes cuando te dicen desde un principio que es lo que te van a ofrecer y como van a trabajar ¿no? al contrario de que en esta generación ya ven que nos sorprendieron con las revisiones de Playstation 4 Pro Xbox One X muchos ya no sabían si vale la pena comprarlo ¿no? y es todo un caos ¿no? pero si desde un principio nos dejan las cosas claras al menos en mi opinión creo que eso podría ser benéfico para nosotros aunque el tiempo lo dirá solo es una opinión ustedes tienen la suya díganme ¿qué les parece esto? ¿qué prefieren? que haya revisiones como en esta generación de a medio año o digo a medio año pasados unos años o que desde un principio nos dejen claras las cosas en fin muchas gracias y nos vemos en otra ocasión gracias 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 Gracias.